Hola que tal gente youtube, hoy les traigo un nuevo video gente En esta ocasión les traigo al Ferland Mendy Que salió el día de hoy, 290.000 monedas vale este Mendy Vamos a ver sus stats son brutales, auténticamente todas las stats son brutales La imagen que tienes es brutal, si le mejoraron muchísimo Osea si tuviera un NIF no va a salir ni siquiera cerca de esta carta Esta es media 85 y su NIF creo que subiría media 82 Pero pues tiene otros puntos que me hacen dudar un poco de él Sobre todo En temas como Que no le subieron mucho el pase Largo Osea 83 Esta bien, pero me parece que No se, osea para la chitada que le dieron Le sigue quedando un poco corto También el efecto pues esta Medio cortito, pero pues esta bien por un lateral Control de balón 80 Luego en temas defensivos Pero si una defensiva 77 me parece un poco baja Pero puede ser un lateral, tampoco es como que pegan mucho Aún si sigue siendo un chitado gente, yo lo sé Y luego tiene 5 de pie débil, 4 de skills Pero vamos a ver sus plantillas La primera es la del Real Madrid Me parece un poco caras todas Honestamente me parece que está un poco caro el jugador Da sobres, así que pueden recuperar algo Pero no son sobres muy buenos Nos va a salir como por 250.000 total este jugador Incluyendo los sobres Incluyendo un jugador full chance que vamos a utilizar Para ahí bajar un poquito las monedas Pero No lo sé gente Casillas, 2500 en Xbox 2200 en Play Si lo van a utilizar tal vez les recomendaría que lo hicieran Pero solamente se lo van a utilizar de tu lugar Como yo prefiero a Marcelo la verdad Aunque este está más citado De Rossi, 800 monedas en ambas consolas Porque obviamente este Mendy es mucho mejor que Marcelo Pero Marcelo tiene 5 de skills que son Me encanta Danilo Pereira como central 3500 en Xbox 5500 en Play Luego tenemos a Coates Coates, 1500 en Xbox 1100 en Play Este es Sebastián Coates Lateral izquierdo Biglia 1000 monedas en Xbox 800 en Play Luego vamos a los mediocampos Donde tenemos a Isco Alarcón Vamos a buscar a Isco Isco 20.000 monedas en Xbox 21.000 en Play Otro mediocentro es Ricardo Carvalho Bueno, William Carvalho 3.100 monedas en Xbox 2800 en Play El otro mediocentro es Bruno Fernández Bruno Fernández 12.000 en Xbox 14.000 en Play Por la parte derecha Vamos a poner a Pizzi Esta es la carta IF Que ocupamos A este Pizzi Vamos a colocar su carta IF 286 Este Pizzi vale 22.500 en ambas consolas Desde el anterior Señor Borja Iglesias Borja Iglesias 2500 en ambas consolas Y de extremo izquierdo El de siempre Hoyar Zaval Hoyar Zaval 1800 en Xbox 1500 en Play Como vemos no se ocupa nada más No se ocupa cambios de impresión del tag ni nada Vamos a la siguiente plantilla Que vendría siendo la de la liga Esta plantilla ya es un poco más cara Vale 110.000 monedas Vamos allá Vamos a jugadores conceptuales En portería vamos a repetir el que usamos para el Damienson Sánchez Burki Burki 9.000 monedas en ambas consolas Luego como lateral izquierdo vamos a colocar Andrea Almeida Andrea Almeida Que vale 1500 en Xbox 1400 en Play Primer central Sommer Jan Sommer 5000 en Xbox 5.700 en Play Luego el otro central es Lucas Hernández Echectado del ritmo Lucas Hernández 7.800 en Xbox 8.000 en Play Lateral izquierdo Parejo Parejo 19.000 en Xbox 21.750 en Play Luego Arturo Vidal por la parte izquierda Arturo Vidal que según mañana sale su carta FODMAS Ojalá que salga porque ese me lo voy a hacer Para vender a mis idros y lo voy a colocar ahí Arturito Vidal 7.200 en Xbox 7.400 en Play Pasamos al otro medio centro Le damos a Tolizo Tolizo 3.200 en Xbox 2.500 en Play Medio centro defensivo Thomas Müller Thomas Müller 20.000 en las en ambas consolas Luego tenemos al otro medio centro Que es Demir Bay Demir Bay Cuesta 1400 en Xbox 1700 en Play Vamos al otro jugador Que tenemos que es Pizzi Pizzi vale 22.500 en ambas consolas El carta FODMAS 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 Que le preocupamos para completar Y de delantero vamos a colocar al RAKITICH RAKITICH Y BAM BAM 18.000 en Xbox 19.000 en Play Star RAKITICH Con esto completaremos la segunda plantilla Vamos a la siguiente y última plantilla Que es la de 85 de valoración Esta vale también 110.000 monedas En portería Alisson Ahí ya llevamos gran parte de monedas Porque esta Alisson vale 38.000 en Play 40.000 en Xbox Pero amortizamos el precio un poco Con un MATIC Que vamos a utilizar aquí Real Matic 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 Lo colocamos aquí Luego el otro jugador que vamos a colocar Sería Fabinho Fabinho Aquí está 1.85 Matic 2.000 monedas en Xbox 1.500 en Play Y Fabinho 15.000 en Xbox Y 12.500 en Play Luego Como el otro central Se da John Henderson Henderson 3.100 en Xbox 2.300 en Play Medio izquierdo Heartstein Heartstein 2.200 en Xbox 2.800 en Play El otro jugador Sería Sayage En su carta de 86 Que es la denominada Al balón de oro Esta de aquí La que tiene esta foto 16.750 en Xbox 19.000 en Xbox En Play El siguiente jugador Sería Dusan Tadic Dusan Tadic 5.200 en Xbox 5.800 en Play La carta de ahí Que vamos a utilizar Es el señor Lecomte Lecomte 20.000 monedas Este Lecomte De 1986 Extremo derecho Gelson Martins El de 82 De valoración Este Gelson Martins 1.800 en Xbox 1.400 en Play Delantero Dale Blind El de 1.83 6.000 en Xbox 4.200 en Play Y de extremo izquierdo El señor Prams Quincy Prams 82 de media Prams 1.300 en Xbox 1.400 en Play Y con esto Completaremos La plantilla Gente Así que Dejen su like Comenten Y suscríbanse Para seguirnos Más videos Gente No olviden Seguro En este video Que está En la descripción Y hasta El próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!